Déjame ser la alegría, con que recibes el día, ese rayito de sol. Que se le entupia te falla, que si la luz se te apaga, la encenderá mi canción. Y en cierta América se despierta, bueno, señores, tómate un café, los dolores. Con cierta América se despierta, bueno, señores, en entrar a tu casa. Y yo creo que la tenemos de amores, la, 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 la. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este súper comienzo de semana, esto es... ¡De cierta América! Señores, vamos a ir directo al grano porque hay mucha actualidad esta mañana y escuchen bien, estaría cerca. Esta mañana, señores, escuchen bien, hacemos historia con el regreso a Univisión de la gran Cristina. ¡La reina de la reina! La reina del socho, va a ser una mañana inolvidable y también, por supuesto, que vamos a hablar sobre ese beso. En la parte nos visita aquí la jarocha, Yuri. Muchas cosas que hacer y también esta reacción energética. Oye, difícil la situación que está pasando en el Medio Oriente, vamos con Biden y las noticias. Claro que sí, porque esta mañana crece precisamente en la indignación por el fallecimiento de tres soldados estadounidenses durante un ataque que lo adelantamos aquí en Despierta América. En exclusiva para Noticias Univisión 24-7, la vicepresidenta Kamala Harris. Buenos días, Carolina. Gracias por estar en Despierta América. Muy buenos días. Escuchamos algunos de los logros que cita la vicepresidenta durante esta presidencia, ¿no?, de Biden. Pero queremos saber en términos de inmigración, Carolina, porque emerge como el principal tema para los votantes en estas elecciones de 2024. ¿Qué fue lo que te dijo? Nos vamos directo con esto y comentamos después. Bien, sabemos que ha enfrentado muchas críticas porque no manejó el TEP actualmente en Denver y en otras localidades. Te agradecemos enormemente, Carolina Peguero, por brindarnos este abre bocas de esta entrevista en exclusiva que veremos. Y te agradecemos, por supuesto, por brindarnos esta entrevista. Así es. Muchísimas gracias y los esperamos también. Para estas imágenes a bordo del Air Force 2, el avión que utiliza la vicepresidenta Harris. Gracias. Y seguimos con muchísimo más aquí en Despierta América. Así que adelante. ¡Qué bueno que están en casa! Bueno, en instantes llega Yuri y nos va a cantar. Mira, sugiere, Coria, que es un éxito en los Estados Unidos. Va a ser una gran, gran... Sin nada, y aquí en Caseta le vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Qué? 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 ¿Sabe qué? ¡Córrele, amigo! Hay que empezar la mañana con el pie... ¡Derecho! 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 Vamos a ver nuestra frase del día. ¿Qué está pasando en noticias, Sacha? Sí, sí, el M6. Muy bonita. Sacha, vamos. Mi querido Raúl, vámonos todos juntos porque quiero que sepan que a esta hora aumenta la indignación en Estados Unidos tras el ataque mortal contra una base militar en Jordania. Drones cargados de explosivos estallan junto a la frontera en Siria con saldo de tres fallecidos y más de 30 heridos. Son las primeras bajas estadounidenses desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, promete responder en el momento y lugar que elijamos. El presidente Biden acusa a militantes respaldados por Irán y asegura que tendrán respuesta. Hoy arranca la temporada de impuestos 2024 y el Servicio de Rentas Internas anuncia cambios que permitirían aumentar los reembolsos. Además, dicha agencia lanza un programa piloto para que presentes tu declaración de manera gratuita. Para que sepas en qué te beneficia y qué alivio traería a tu bolsillo, conversamos esta mañana con Alejandra Castro, vocera del IRS, que nos acompaña aquí en el estudio. Alejandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Emociono porque hay nuevos reembolsos que pueden beneficiar a familias de todo el país. Ya nos vas a hablar de ellos. Pero también por esto, que es un programa piloto que lanza el Servicio de Rentas Internas, Direct File y una alternativa gratuita. Cuéntanos cómo funciona. Mira, es un software que fue dice mañana con esta, que son noticias positivas a la hora de... Gracias. Y seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante. Este año te quiero en el maratón. Ah, yo sí. Yo quiero hacerlo con mi querida María Antonieta Conis porque no es fácil. Así que bravo por ella. 13.1 millas se dice fácil, pero no lo es. Así que, inspiración para todos, nuestra querida Mac y los corredores que participaron, por supuesto, con temperaturas muy, pero muy cálidas, que eso no ayuda para nada a los corredores, pero lograron llegar a la meta. Felicidades. Y bien, vamos con esto. Esta mañana más y más funcionarios y activistas critican las restricciones de albergue en Nueva York, donde se limita la instancia 30 días para adultos solteros y 60 para familias con niños. Más del 50% de los migrantes expulsados no vuelven a solicitar refugio. Y en vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos explica qué proponen concejales para evitar que estas personas duerman en las calles y cómo responden autoridades. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos. Preocupación por el aumento de casos de gripe aviar en las granjas de California. El nuevo brote amenaza con subir el precio de los huevos y el pollo en todo el país. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice las medidas de emergencia que desde ya se activan para evitar que esta pesadilla se repita, como ocurrió el año pasado. Romy, muy buenos días. Adelante. Ya lo sabes, Despierta América no se detiene. Tenemos un programazo todavía para ti que viene a continuación, chicos. Tenemos...